Música Pues llega nuestro tiempo de nuestro Rincón Verde con Javier Cadela. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Seguimos hablando de medio ambiente, de cómo poco a poco nos estamos cargando la naturaleza, tanto en la parte de animal como también en la parte de las plantas. Lo iniciamos la semana pasada y esta mañana cuando le llamó digo ¿y por qué no seguimos hablando de este asunto? Me dice, pues encantado de la vida. No, sí, porque es que además yo creo que no es que merezca un programa, merecería toda una serie de programas un año un año hablando de este tema, más que nada por la importancia que tiene, es un tema importantísimo. De hecho, yo me alegra ver que ha despertado cierta expectación, ¿no? Normalmente, bueno, pues hacemos algún programa aquí, hablamos de una cosa, pero no te para la gente por la calle. Y sí, en esta ocasión ha habido un par de veces en las que me dicen oye, me encantó tu programa, qué interesante. Y jebas, oye, tú pues no está todo perdido. No, no, gracias. Parece que con un detallito de 10 minutos hablando en la radio la gente... Se remueve la conciencia. Se remueve un poquito y das, haces que la gente piense, ¿no? Y que cultive es un... que le dé las vueltas a la cabeza acerca de todos estos problemas que son, pues, muy serios. La semana pasada nos centramos en el tema de animales y sobre todo también hablamos de muchos de los que ya no se dejan ver por aquí, por nuestro entorno. Pero esta vez creo que vas a hablar un poquito más de tema vegetal. Que es que una de las personas que me ha parado precisamente me dijo eh, pero es que solo hay animales y lo tuyo son las plantas. Y digo, hombre, lo mío es la naturaleza en general. Me gusta todo un poco, pero a lo mejor entiendo un poquito más de plantas por cuestiones profesionales y también por cuestiones de afición. Me considero más botánico últimamente que otra cosa, pero en general cuando salgo al campo disfruto de todo en su conjunto porque no puede ser de otra manera, ¿no? Pero sí que me ha dicho, eh, las plantas, pues también tenemos plantas. Quiero recordar antes de todo, al principio, que estábamos hablando del millón de especies amenazadas de extinción de las que hablaba un trabajo muy importante de una plataforma, es la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, que han efectuado un trabajo encargado por la ONU nada menos y que han sido, pues, 145 especialistas y expertos de 50 países distintos a lo largo de tres años. Un trabajo muy serio y que ha puesto los puntos sobre las ideas acerca de la problemática esta de la extinción de las especies, del cambio climático, de todo lo que son las causas por las que la naturaleza, desde luego, está teniendo un declive, además, y ahora ya no hay excusas. Se ha demostrado a base de estudio, ¿no? No es una percepción ni es a mí me parece. Y, bueno, si quieres, podemos repasar levemente algunas de las causas que han dado en esta extinción masiva de especies, como son, ellos nombraron cinco, el cambio en los usos de la tierra y el mar. A mí, los cambios de los usos de la tierra, por ejemplo, me traen a la cabeza los pastos del Pirineo, que han cambiado mucho y que están modificando mucho en vegetación la biodiversidad pirinaica porque están creciendo, quién lo diría, en demasía los pinos y los bosques cerrados. El pino está muy bien, el pinar está muy bien, pero si es muy cerrado, pues es muy exclusivista, no permite que pastos y la biodiversidad de plantas, digamos, de menor porte se desarrolle. Y, entonces, se está creando un problema porque la falta de pastoreo ha hecho que desmadguen un poquito estos pinares. Se me viene a la cabeza las balsas del Bajo Aragón que han desaparecido una gran cantidad de ellas porque el uso del agua ha sido ahora muy distinto, todo va mucho más limpio, más entubado, más canalizado. Y, entonces, cantidad de plantas que nombraban los cosipardosastronel del Bajo Aragón a finales del siglo XIX, que eran propias de balsas y de sistemas de irrigación y de riego, ahora ya en desuso, pues han desaparecido. Se me ocurre también la aparición... Bueno, es una infinidad de cosas que han hecho que el cambio de los usos de la tierra esté deteriorando el mundo natural. La explotación, en el segundo tema, sería la explotación de organismos, la sobrepesca, la deforestación en exceso, por ejemplo, la del Amazonas, muy importante. Se me ocurre también, por ejemplo, hablar de cómo ha cambiado las estepas monegrinas, por hablar de lo que ya nombrábamos la semana pasada, que yo creía que era interesante, que era acercar un poco a la población, a los problemas, no a través de ejemplos en el Amazonas, sino de lo que tenemos más cercano. Porque todos lo entendemos mejor, ¿no? Pero yo reto a cualquiera que se puede imaginar cómo eran los monegros, por ejemplo, hace 5.000 años. Y que piense cómo los ve ahora. Evidentemente, casi se podría decir que no queda piedra sobre piedra. Es que ha sido algo brutal, porque en los llanos, donde se ha cultivado cereal y donde la mano del hombre ha sido mucho más agresiva, porque ha sido más sencillo de hacerlo, pues el paisaje ha cambiado de forma radical y brutal. Bueno, un tercer causa del deterioro sería el cambio climático, pues la emisión de gases invernaderos, que se ha duplicado desde 1980. Una cuarta sería la contaminación ya de forma directa. Lo último y más de moda en cuanto a contaminación son los microplásticos. Es increíble. Hace poco leí un artículo en cuanto a la presencia de microplásticos en las cimas pirenaicas. Sorprendente. Increíble, porque parece que en el mar, como que todo va a parar al mar, pues sea más sencillo encontrar estos microplásticos. No hablamos de bolsas enteras, hablamos de que analizan el agua y en ellas encuentran fragmentos microscópicos de plástico. Pues bien, en las cimas pirenaicas también se encuentran esos microplásticos. Y eso no ha llegado ahí por casualidad. Eso no ha llegado por casualidad. Es increíble. Una quinta causa serían las especies foreaneas invasoras. Y de eso vamos a hablar a continuación. También hablaremos de eso, sí. Bueno, como detalle, a mí se me ocurre que en el libro que saqué no hace tanto tiempo, en el libro de plantas del Alcañiz y del Aragonárido, si alguno lo tiene en la cabeza, pues citaba nada menos que 40 especies nuevas para la provincia de Teruel. Esto es increíble, señores. 40 especies que no habían sido citadas desde los últimos trabajos botánicos efectuados en el Bajo Aragón, en el Alcañiz o en la zona del Aragonárido. 40 especies nuevas para la provincia de Teruel. No podemos decir que todas van a ser súper agresivas, que todas van a ocasionar problemas, pero son experimentos muy extraños de introducción de especies en ecosistemas que están muy bien adaptados a lo suyo. Y el resultado puede ser el de una bomba, porque es, según este grupo de científicos, la quinta causa más importante, la introducción de especies invasoras en la del deterioro del medio ambiente y de las especies, ¿no? Bueno, ya te digo que las plantas, el otro día no las nombramos, pero están ahí y, de hecho, la cantidad de plantas en peligro de extinción y en peligro crítico incluso es, vamos, brutal. He traído para escenificarlo aquí al estudio, de nuevo, un libro que casi se podría... Es un tocho, catálogo de especies amenazadas en Aragón, flora, pero solamente lo que estamos hablando. Esto es solamente la comunidad aragonesa. Sí, sí, sí. Ahora esto multiplícalo por un montón más. Muy bien, ahí te habla un poquito, o mucho, de todas las especies. Hace un estudio bastante pormenorizado y también me da bastante ese sudo y bastante interesante. Estamos hablando de un libro de más de 300 páginas, ¿eh? No piensen que es un librito pequeño de bolsillo. Está muy bien documentado y, además, lo ha hecho gente profesional. Ahí se habla, por ejemplo, de la Centaurea Boisieri, que es exclusiva del sistema ibérico, la Bella Pseudocitisus, que es otra de las zonas aidas del sur de Teruel. Se me ocurrió ahora la Borderea Chowardi, que está solamente, fíjate, en una ladera de un desfiladero del río novera Rivagorzana en el Pirineo, en un solo desfiladero, ¿eh? Es que cualquier alteración en ese medio, un incendio, cualquier cosa, puede dar al trast y hacer que desaparezca esta especie. Claro. Hay muchas, ¿no? La Oxiglotis jalambrensis y, si quieres, podemos hablar incluso de algunas más cercanas. Y esas son realmente raras, pero muy raras. Yo me quería, que nos queden solamente un par de minutos, Javier, centrarnos en lo que hemos hablado antes de comenzar el programa, de esa especie invasora que está expoliando, si me permite la expresión, nuestros bosques, y es la oruga. Bueno, esto yo te lo nombraba porque a mí se me había ocurrido que intentar simplificar un poco lo que son estas cinco causas que han expuesto estos superespertos y en mi locuración mental a mí se me ha ocurrido recabar unos datos en cuanto a cuál puede ser una de las causas principales y es que somos nosotros mismos. Y es triste, pero es que es así. Y he recabado un poquito de información y, fíjate tú, en el año cero éramos 200 millones de personas. Bueno, estos son datos que más o menos se han extrapolado, han sido estudios que se han hecho en el año cero de nuestra era, pues unos 200 millones de habitantes había en el planeta al completo, más o menos. O sea, estos son estudios que se han hecho... En el año 1000 había 300 millones. Bueno, nos había ido un poquito bien, habíamos subido 200 a 300 millones en mil años. Bueno, habíamos tenido un poquito de suerte. En el año 1800 se había multiplicado ya más, casi por tres. Éramos mil millones. Pero cuidado, en el año 2000, 200 años después, que además los datos ya son mucho más fehacientes, más serios, hay datos estadísticos mucho más cotejaos, 6.000 millones. ¿Tú sabes cuántos, por lo visto, somos ahora ya? Seguro que muchísimos más. Pues en menos de 20 años hemos subido a 7.500 millones. O sea, en 20 años, 1.500 personas más. 1.500 millones de habitantes más en el planeta. Y yo lo que... Lo que se me da valorar es que somos como una especie de plaga. Casi que debemos de asumirlo. Y por eso, la comparación con el... La procesionaria del Pino es una plaga que evolucionó de una manera muy interesante y muy estudiada y consiste en que hay unas poquitas, un año, y colonizan y se ven unas cuantas bolsas en los pinos. Al año siguiente hay más porque apenas tiene enemigos, es una plaga que se multiplica por 3 y están todos los pinos están afectados, todos tienen su bolsa. Al año siguiente hay tantas orugas, Javier, o en 2 o 3 años después, hay tantas orugas como que acaban con todas las acículas de una ladera de pinos. Esto no lo digo yo, esto está estudiado. Y sabes de que mueren las orugas cuando ya no tienen hojas de pino que comer porque hay tantas que se la han comido todo, se mueren de hambre y se van al garete. Oye, es un tema interesante para tratarlo otra semana, si te parece. Lo trataremos porque yo lo que no quiero es que seamos unos gusanos. Exacto. Javier Cadela, muchísimas gracias. A ti.